Con ansias yo te busco, yo tengo sed de ti, yo tengo sed de ti, Señor. Mi ser entero te desea como tierra reseca, como tierra desierta. Mi ser entero te desea como tierra reseca, como tierra desierta. Como el siervo sediento en busca de las aguas, yo te busco, yo te busco. Como el siervo sediento en busca de las aguas, yo te busco, yo te busco. Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Comenzando esta coronilla, yo quiero invitar a los queridos hermanos para que nos dispongamos por un momento y le presentemos al Señor lo que traemos en lo más profundo del corazón, en este instante de oración. Amado Señor, en esta tarde, en esta hora santa, en esta hora de amor, queremos presentarte a nuestra vida entera lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, todo lo que realizamos, todo aquello que venimos para presentarte desde lo más profundo de nuestro ser cuando todavía estamos en el comienzo de este año. Señor Jesús, tú nos invitas en tu palabra a seguirte y nos dices de manera especial que quieras seguirme, tome su cruz y sígame. Sin embargo, hay una inquietud especial de uno de tus apóstoles y es la de dónde vives. Maestro, ¿dónde vives? Y tú respondes, vengan y lo verán. Queremos ir contigo Señor, queremos ir para ver dónde vives. Queremos quedarnos contigo, contemplarte, contemplar tu rostro de amor, contemplar tu mirada de misericordia, tu mirada de acogida, tu mirada de amistad, tu mirada de bendición. Señor, hoy queremos disponernos a entender cuál es el valor y la magnitud de la oración, de la gracia y de la amistad que tú nos quieres otorgar. Ser amigo tuyo Señor debe ser un gran privilegio y nosotros queremos ser tus amigos, queremos estar junto a ti, queremos vivir en tu presencia, queremos dejarnos impactar por esa amistad que ama, por esa amistad que corrige, por esa amistad que orienta, por esa amistad que tú sabes dar y que colma los vacíos más profundos del corazón. Hoy Señor, queremos pedirte que nos permitas estar junto a ti, queremos ver dónde vives, queremos quedarnos junto a ti para poder contemplar en el paso a paso, en el día a día, qué es lo que tenemos que hacer para calmar la sed que tenemos en el corazón. Porque el lugar donde se vive, seguramente es un lugar de descanso, es un lugar de reposo, sin embargo hay algo que nos cuestiona porque luego nos dirás que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y sin embargo Señor, sabemos que tú eres el mejor refugio para poder estar, el mejor refugio para descansar. Tú mismo nos has dicho también en tu palabra Señor, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, yo les daré descanso. Pues hoy Señor, queremos saber dónde vives, queremos estar junto a ti para experimentar ese descanso que tú y nadie más que tú sabes entregar. Señor, hoy queremos presentarte a nuestras familias, queremos entregarte nuestra realidad económica durante este año que está iniciando. Cuando ya vamos por la mitad de ese primer mes del año, te presentamos Señor, las situaciones de incertidumbre, las situaciones de cansancio, de miedo, de agotamiento, los proyectos que se avecinan, pero también aquellas cosas que en muchos momentos no han salido tan bien, todo Señor lo colocamos en tu presencia, te lo presentamos Señor. Señor, de manera especial queremos presentar nuestra salud. Y con nuestra salud, la salud de todos y cada uno de los familiares, porque sabemos que la salud es un don preciado. Y tú Señor eres el médico de los cuerpos y de las almas. Hoy pedimos, pedimos de manera especial Señor, que pases tu mano sanadora, purificadora, tu mano restauradora, sobre cada uno de los integrantes de mi familia, sobre los nietos, sobre los hijos, sobre el esposo, la esposa, sobre ese matrimonio que lleva tantos años, o sobre ese matrimonio que pasa por alguna dificultad, pasa a tu mano Señor sanando, sanando y liberando de todo dolor, de toda angustia, de toda tristeza, de esas situaciones que en tantos momentos la vida saben amargar. Ayúdanos Señor a colocarlo todo en ese principal refugio de amor que es tu cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Dices, y pues hoy Señor, aunque en muchas ocasiones no queremos cargar nuestra cruz, por tu palabra y para tu gloria, levantamos nuestra cruz y nos disponemos a seguirte para glorificarte y alabarte, porque tú eres el Rey, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión De misericordia en nosotros y en el mundo entero Amado Señor De manera especial Queremos presentarte Los sufrimientos de aquellas personas que han Experimentado De una u otra manera Angustia y tristeza, desilusión En su corazón Hay situaciones que en muchos momentos de nuestra vida Hacen que nos sintamos Sin fuerzas para continuar Sin embargo tú nos has regalado tu Espíritu Santo Que es Espíritu de fuerza Espíritu de sabiduría De ciencia, de piedad, de fortaleza De temor de Dios Nos has regalado un Espíritu Que nos impulsa Para seguir adelante Enfrentando la vida Siempre y cuando coloquemos toda nuestra esperanza y nuestro ser Señor, en tu presencia Que es presencia de amor Señor No importa No importa lo que pase Yo quiero confiar en ti Yo quiero esperar en ti No importa lo que suceda Señor Quiero refugiarme en ti Pues en ti Pues en ti me encuentro seguro En ti me siento feliz En ti Señor Experimento tranquilidad Dame la gracia Señor De poder encontrar siempre en tu presencia Ese verdadero refugio que me invita A seguir adelante a pesar de la tormenta A pesar de la dificultad Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Amado Señor De manera especial queremos presentarte Durante esta decena La juventud, la niñez, la adolescencia Y aquellos jóvenes que también están en las universidades Queremos orar Señor por esos sueños, por esos anhelos Por todas esas esperanzas e ilusiones Que se alimentan en lo profundo de sus corazones Dale la gracia Señor a la juventud De encontrar en Ti un refugio de amor Ese amigo que nunca falla Ese amigo que se quiere hospedar en lo profundo del corazón Señor hoy queremos pedirte Que nos muestres la luz Esa luz que eres y que significa camino Que nos muestra el camino, la verdad Para poder continuar Experimentando en todo lo que hacemos Tu gracia y Tu verdad Señor sabemos que en muchos momentos Las situaciones de los jóvenes Son difíciles Hay incertidumbre, hay angustia Hay tristeza Hay vicios, hay drogadicción Te los queremos presentar Yo quiero pedirle el favor a usted Señora, Señor Allá en su casa Preséntele al Señor Sus hijos, sus nietos Esos jóvenes que hay en su hogar Esos que usted conoce Que son vecinos Preséntele al Señor Para que por la gracia del Espíritu Santo Sean preservados Sean liberados Alejados De todo mal Te presentamos a la juventud Señor Guíalos siempre por tu camino de bien Por tu camino de bendición Y de amor Sé tu Señor Ese lugar donde ellos pueden Verdaderamente descansar Y sentirse amados Queridos Fortalecidos Donde encuentren el verdadero sentido De su vida Y donde absolutamente nada Los pueda desviar Por caminos de perdición De tortura o maldición Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros Ten misericordia a nosotros Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Quiero invitarles para que cantemos en un momento Con este canto le presentemos al Señor en esta coronilla esos sueños, esos anhelos, esas esperanzas que alimentamos durante este año Señor Jesús tú conoces aquello que va creciendo en lo profundo de nuestro ser y sabes que en muchos momentos nos alejamos de ti que en tantos otros queremos estar plenamente junto a ti como en este momento especial Señor Jesús danos la gracia y la fortaleza de poder permanecer siempre en tu presencia disfrutar de tu palabra y de tu amor vamos a cantar Toma mi vida, toma mis sueños mi corazón entero entrego a ti Toma mi vida, toma mis sueños Toma mi vida, toma mis sueños mi corazón entero entrego a ti Eres el Dios que ve, eres el Dios que ve Cada paso que yo doy, cada esfuerzo, cada lucha Por amor a ti, eres el Dios que ve Eres el Dios que ve, eres el Dios que ve Cada esfuerzo, cada esfuerzo, cada esfuerzo, cada lucha por amor a ti Que mi vida sea un canto de alabanza para ti Un sirio que arda en tu altar Que mi vida sea un canto de alabanza Que mi vida sea un canto de alabanza para ti Un sirio que arda de amor para amar Que mi vida sea un canto de alabanza para ti Un sirio que arda en tu altar Que mi vida sea un canto de alabanza Que mi vida sea un canto de alabanza para ti Señor Somos alabanza de la gloria de Dios Y si usted está pasando por algún sufrimiento Por alguna dificultad Si hay angustia y tristeza en su corazón Si ha tenido una gran pérdida Si hay algo que ha roto su corazón Dígale al Señor, Señor Que mi tristeza se convierta en alegría Que mi tristeza y mi dolor, mi sufrimiento Se convierta en alabanza de tu gloria, Señor Señor Jesús Tú que transformas los corazones heridos y lastimados En corazones llenos de gozo y de bendición Transforma hoy mi corazón En alabanza para tu gloria, Señor Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Quiero presentarle de manera especial al Señor La vida y la salud De cada uno de ustedes Los que nos siguen A través de este canal De ustedes que están siempre atentos Para orar En la hora de la misericordia Por esas intenciones Que hay en la humanidad Esos corazones que piden Por esas situaciones que desgarran El alma y la vida Esos corazones que están pidiendo Constantemente A través de esta oración cotidiana Que están rogando Porque haya paz en la humanidad Hoy Señor Te queremos entregar Nuestra vida entera Lo que somos Para pedirte por este mundo De la virtualidad Para que cada vez sean más y más Las personas que lleguen Por estos medios también A encontrarse contigo Que las redes sociales Sean un espacio para la evangelización Un espacio para el encuentro contigo Señor Señor Jesús gracias Por tantas personas Que se han encontrado con este canal Y que tal vez en un momento de angustia De desespero, de aflicción Han encontrado un refugio seguro Un espacio especial Para poder sentir Que tú les hablas al corazón Y que tú En el lugar en que menos Se lo esperaban Les estás dando también Palabra de amor Palabra de bendición Palabra de consuelo Y de fortaleza interior Hoy Señor Te damos gracias Por la tecnología Y por el buen uso De la misma Por tantas personas Que a través de una palabra De un mensaje De la lectura De un evangelio De una eucaristía De una coronilla La misericordia De un santo rosario Se han acercado Y han encontrado Un medio Para poder expresar Su entrega a ti Y su amor especial Por lo que sos Gracias Señor También por todos Aquellos que hacen Posible Esta coronilla A través de la virtualidad Por la arquidiócesis De Manizales Y todos los que Constantemente Están preparando Este momento Para que sea Un signo De encuentro Especial contigo Que en el corazón Quieres habitar Padre eterno Te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia A nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia A nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia A nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia a nosotros y el mundo entero, vamos a hacer un momento de silencio ahí donde están y le vamos a entregar al Señor eso que de manera especial cada uno trae en su corazón, Señor esta es mi petición especial para colocar delante de ti por medio de la cual clamo tu misericordia esta es esa petición especial en la cual clamo tu auxilio Señor, Señor de las misericordias mira la miseria de mi corazón en medio de esta situación por la cual atravieso y que delante de ti quiero colocar y que delante de ti quiero colocar santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero vamos a cantar al Señor para despedirnos en este día y darle gracias por su misericordia Señor ante tu luz yo quiero mostrarme tal como soy no soy el mejor pero tu abrazo me da valor tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí Señor y me amas tú estás aquí 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 oh Señor y me amas tal y como soy el Señor el Señor el Señor esté con ustedes con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Amén en la alegría del Señor podemos continuar en paz Amén Amén tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí y me amas tú estás aquí Tú estás aquí, Jesús, Tú estás aquí, oh Señor, y me amas tal y como soy. Tú me amas, Tú me amas, Jesús, me amas. Tal y como soy.